Los aficionados forman un ruido Los aficionados forman un ruido ¡Gol! ¡Gol! ¡Increíble! Se han puesto por delante Eso ha sido un extraordinario disparo a la cruceta izquierda ¡Es gol! La ventaja ahora es doble ¡Es su segundo gol! El delantero y sus compañeros respiraron por fin tranquilos cuando entró ese gol Claro que con esta... Ese gol, claro que con esta... Mucho tiempo ¡Ahí va el disparo! Era un disparo difícil pero el portero respondió bien La altura era la correcta pero no había suficiente potencia en ese tiro Solo quedan 15 minutos de partido ¡Concedieron córner! ¡Si nunca faster te ha espéronat Cobas! ¡Si ya nos escuchó! ¡Si ya aprendeh! ¡Si ya aprende! ¡Si ya aprende! ¡Si ya aprendes! ¡Si! ¡Si ya aprende! Lanzó el primer palo Prueba desde larga distancia Lo intentó pero el tiro se le fue arriba Creo que ahí no estuvo muy atento al balón Es importante para un delantero estar muy concentrado en situaciones así Hace bien en mantener la posesión del balón No entró Se descuidó Cortaron el pase No, lo interceptaron Solo quedan cinco minutos de juego Salió y es saque de lateral De nuevo saque de lateral Posibilidad de mandar aquí un buen centro Aquí viene el tiro Menos mal para él La defensa hizo bien el incorregible error tremendo del portero Buen despliegue rápido con el balón Dificultades para la defensa por la izquierda Gol Un gol Un gol Increíble Espera, no es fuera de juego Dice el árbitro El árbitro dice que estaba en fuera de juego Y anula el gol Creo que el árbitro tenía sus dudas Aunque es difícil de decir Consigue mantenerla Abriendo el mismo juego Devanzando contra Pider Saque de esquina Lo lanza al centro Están en posesión del balón por el lado izquierdo Aquí tenemos otra buena oportunidad Y el colegiado pita el final 2-0 En fin Iñaki Esto sí que ha sido una sorpresa Pues sí Aunque parezca increíble He tenido una gran victoria Al místia Muchas gracias Iñaki Gracias Juan Carlos Fue un magnífico partido Y por parte de todos desde aquí Muy buenas noches Y por parte de todos El meditation El intuition Tifa El spin El 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 Tifa El 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 tetra el